Arriba. Ya ni modo, ya dijo Héctor, ¿eh? Adelante, arriba. Arriba. De pie. Arriba corazones. Arriba corazones y no te digo qué es lo que sigue. Ay, no sabía. No, te lo digo fuera del aire porque no se puede decir. Bueno, porque ahí ahorita voy. De verdad, no se puede decir. Sí, fíjate. Mira, nuestros amigos de la producción sí saben qué. ¿Sí saben qué? Sí. Yo lo sabía, yo siempre decía arriba corazones, no sabía que había un complemento. Hay un complemento. Ah, ahorita me lo dices. Sí, es muy interesante. Ah, bueno. Ya me lo estoy imaginando, pero bueno. Bueno, gracias, Tere. Nos vemos, Héctor. Nos estamos escuchando. Bueno. Nos estamos escuchando. María Teresa Viñalá, 5 con 35, a pararse ya, a levantarse de pie. Inicia un nuevo día, 14 grados de la temperatura, 18 de junio es lunes. ¿A quién? ¿A quién vamos a felicitar en este inicio de semana? En este lunes, escuchemos la voz de Leticia Almada y Juan Carlos Tinoco.